La digitalización, entendida como el uso de la tecnología para optimizar los procesos o incluso la transformación digital que lleva más allá el uso de la tecnología para cambiar la naturaleza de los negocios o incluso cómo se relacionan con sus clientes, requieren de perfiles altamente cualificados, muy especializados y con un gran perfil tecnológico. Es muy complicado que dichos perfiles estén dentro de la compañía, ya deben cubrir aspectos clave de la tecnología y estar siempre en la cresta de la ola en cuanto a especialización y conocimiento. En este punto empresas como Bosonit, con una fuerte cultura y especialización tecnológica y de innovación, se hacen necesarias para abordar esa transformación. Nuestra apuesta por la innovación, plasmada en startups como Venture y la búsqueda continua de los límites de la tecnología de nuestra gente, son claves para acompañar a las empresas en sus estrategias de transformación digital. Para Bosonit la especialización de nuestra gente es clave y en eso trabajamos continuamente para disponer de perfiles altamente cualificados que ofrezcan la mejor solución para el cliente. Para nosotros hay dos aspectos clave, por un lado las empresas han empezado a trabajar de forma remota y conocer las capacidades de unas herramientas colaborativas y con esto de cierta forma ha ayudado a comprender que el modelo de trabajo remoto que va proponiendo Bosonit desde hace muchos años es válido para abordar la transformación digital o para la continuidad de los procesos tecnológicos actuales. En este punto pues el posicionamiento de Bosonit en su apuesta por el trabajo remoto y por la especialización sigue teniendo sus frutos en que seguimos creciendo en clientes y seguimos creciendo en personas. Por otro lado la pandemia ha generado pues nuevas oportunidades de transformación digital a determinadas empresas que han tenido que modificar su forma de llegar a los clientes o de reconceber o de repensar su modelo de negocio. En este punto Bosonit siempre ha estado ahí para dar el apoyo tecnológico que ha sido necesario. Como responsable de este área dentro de Bosonit nuestra percepción es que en el mundo industrial hay una fuerte capacidad de optimización de los procesos asociados a la cadena de producción con el uso de tecnologías disruptivas como el IoT, Big Data o la inteligencia artificial. Nuestra propuesta desde Bosonit es que utilizando Elliot y nuestra capacidad de tratamiento masivo de la información seamos capaces, estamos ayudando a muchos clientes en la optimización de su cadena de producción o de la integración de esta información con sus sistemas de gestión.